si ese es el objeto digamos la seleccionada empiezas a trabajar y con control o en este caso con shift porque el chifre es el cuadrado perfecto también uno desde los costados y el otro desde el centro igual eso lo vamos a ir viendo bien ahora yo quiero que esto lo pintes de color celeste búscate un celeste, un celeste clarito ahí está, menos mal que es claro ¿no? vamos a este mira, este es el celeste quiero el celeste más clarito, más abajo, más abajo, ese, ahí está bueno yo ahora quiero que me hagas lo mismo pero con un círculo, quiero que utilices el círculo para, pero un círculo de tamaño de un ojito, yo lo puedo hacer fácil mira, si yo digo bueno quiero simular de que el ojo, hago un circulito y a ese círculo lo pongo hacia adelante quedó como un huevo acuérdate que siempre tenés el control z como para poder hacerlo, si? hacemos un círculo, quedó como color huevo también a ver ahí quedó perfecto, ahí no, está bien, está bien, está bien acordate siempre seleccionar la herramienta de selección seleccionar el objeto y arrastrarlo porque si no vas a tener mil complicaciones bueno, ahí, clic, ahora yo lo puedo por ejemplo a esto pintar de blanco entonces vengo ahí, me selecciono, selecciono el blanco y parecería como que está recortado, pero en realidad no está recortado y como nos vamos a dar cuenta, seleccioname los dos objetos y agrupalos porque eso es también, hacemos un clic aquí arriba no, más o menos por acá, por acá más o menos, clic, no soltamos y arrastramos englosando a los dos objetos, más para abajo, eso, no, ahí está moviendo el objeto vení, hace un clic por aquí, clic, no sueltes, más para abajo, para abajo, dale más para abajo para allá ahora, no, esto no, un poco más para arriba, ahí, solta ahí teóricamente seleccionaste los dos pregunta, para agrupar, ¿cómo hago? bueno, entonces apretamos control G y se agrupa y ahora, para que notemos que realmente ese ojo no está recortado como ya están los dos agrupados los dos arman una sola pieza quiero que al Pac-Man me lo tires para abajo ahí, soltá ¿ves que no está recortado? ¿cómo te diste cuenta el día que no está recortado? si estaría recortado, ¿qué pasaría en la parte del ojo? ¿se quedaría acá todavía? no, no, bueno, eso lo eliminamos si yo esto esté recortado, ¿qué pasaría con el ojo? ¿qué te parece? ¿para qué te hice poner a un fondo celeste? para que me dé cuenta para que te dé cuenta que estás recortado, exacto o sea, que en la partecita del ojo quedaría el... como un agujerito, se vería el color celeste al no estar celeste obviamente es porque no está recortado ¿entendés? acá parecería que está recortado porque la hoja es blanca y el fondo es blanco ¿sí? bien, entonces vamos a ver si lo podés lograr y recortar quiero que me desagrupes esto ¿cómo se desagrupa? porque ahí está agrupado bueno, primero seleccionar el objeto ahora bien, vamos a seleccionar el ojo para ver si realmente está desagrupado bien, está desagrupado bien, esto lo cerrás vamos a cerrarlo de por aquí bien, y quiero que vos me expliques ahora cómo hacer para recortar lo mismo que yo hice con la boquita del Pac-Man quiero que vos lo hagas, pero con el ojo primero yo te aconsejaría que agarres el objeto y que lo pongas en el lugar del recorte ahí está bueno ahí está ¿el primer paso cuál es? voy a dejar la mitad ¿sabes que no? no es el primer paso error ¿cuál es el primer paso? ajá, viste, no es lo mismo ya estabas arrancando con el segundo paso no con el primero bien, primer paso es seleccionar segundo paso ahora sí vas a organizar tercer paso dar forma cuarto paso dar forma quinto paso no hace falta porque ahí está recortar que es lo que yo quiero dale sexto paso y último sí, y el último ojo acá primero decímelo antes de hacerlo sexto paso y último ¿qué hago? voy a decirte clic ahí ese es el quinto y el sexto decímelo primero antes de hacerlo ¿por qué el ojo? porque la parte que quiero recortar no ¿el ojo querés recortar? el objeto ajá, viste no es lo mismo gordura quinchazón no es lo mismo vos siempre cuando recortás recortás al objeto no con el objeto porque lo primero que seleccionás es el objeto con el que querés recortar y segundo seleccionás el objeto al cual querés recortar ¿sí? entonces ¿qué seleccionaría? el Pac-Man claro a ver el Pac-Man listo ya estaría recortado vamos a ver realmente si está recortado lo tiramos abajo y vemos ¡tranán! está recortado o está el agujero del ojo se suprime ¿ves? ahí está recortado de esa manera comprendiste cómo se utiliza la parte de recorte ¿eh? en la parte de recorte y en base a eso ya tenemos la posibilidad de que ya sabemos agrupar ya sabemos seleccionar para adelante y para atrás ya sabemos utilizar la opción de deshacer rehacer también sabemos hacer la parte de recorte agrupar objetos utilizar leñas guías descripción del escritorio y la parte de las herramientas y demás ahora pregunto ¿querés profundizar un poquito más para terminar la clase a las 11 más o menos con respecto a Corel y la próxima clase que nos vemos ¿vemos las 2 horas de Photoshop? ¿o querés que veamos un poquito de Photoshop? bien perfecto hacemos un día una clase y un día el otro bien bueno entonces básicamente nosotros a esto ya ahora tenemos la posibilidad de implementar los objetos y ahora vamos a ver si vos querés darle forma a un objeto porque vos por ejemplo querés transformar y personalizar tu propio objeto para eso tendremos que utilizar algo que se llama convertir a curva ¿cómo es esto de convertir a curva? agarrás por ejemplo un cuadrado este lo podemos guardar como primer ejercicio vamos a donde dice archivo vamos bueno ahora vamos a elegir otra pero bueno vamos a guardar esta primero archivo ¿vos sabés que diferencia hay entre guardar y guardar como? guardar la guardas en cualquier parte ¿y guardar como? así es una carpeta bueno te explico netamente para que entiendas la verdadera historia de la melanesa el guardar como dijiste vos se guarda en cualquier parte el guardar como también se guarda en cualquier parte la diferencia está acá si vos guardas el documento por primera vez puedes utilizar guardar o guardar como ahí no hay diferencia pero cuando lo guardas por segunda vez para seguir guardándolo con el mismo nombre diría yo ponele que este vos trabajo lo guardaste con pacman ¿verdad? pacman elías por ejemplo entonces le pones guardar listo se guardó como pacman elías ahora vos al pacman empezaste a cambiar de color le hiciste algún que otra cosa le hiciste los ojos le hiciste los ojos sangriento le hiciste un colmillo le hiciste luego un revampiresco le hiciste una capa y todo algo bien Halloween listo y a vos te gustó el primer pacman no lo querés modificar entonces querés mantener el pacman original pero también querés tener el pacman vampiresco por decir algo es lo primero que se me ocurrió entonces ¿te sirvía el archivo guardar? no no exacto ¿qué pasa si yo pongo archivo guardar? se guarda pero el amperee no exacto y el otro no porque es como que lo pisa como que lo reemplaza y no sirve ahora le si exacto tal cual esa es la diferencia esa es la diferencia y no lo primero que dijiste que uno lo guarda en un lugar el otro guarda no la diferencia es la que acabas de decir bien elías bien vamos a hacer entonces vamos a guardar ahí cual utilizarías ahora es la primera vez que utilizamos el guardar podemos poner cualquiera de los dos muy bien entonces archivo guardar ahí está ahora se va a abrir un lugar en mi documento le pones pacman fíjate que automáticamente habíamos dicho que ves que dice cdr entonces ves core entonces le ponemos solamente pacman nada más nada más y ahí se guarda inclusive antes de guardar te explico ya también otra de las cositas que también los chicos por ahí tienen una una inquietud de no saber porque por ejemplo hice el pacman ahora lo llevo al instituto lo quiero abrir y no se abre tira un error y lo guardé como core el profe pero vengo acá al instituto lo quiero abrir y me tira un error como que me abre el archivo pero no me muestra nada exacto muy bien elías porque está en una versión por ejemplo viste que yo en el escritorio tengo una versión 13 puedo tener una 10 puedo tener una 12 que pasa si yo lo pongo ahí guardar y lo dejo como la versión lo va a guardar con la versión esta que está trabajando el programa o sea con la versión 14 y relativamente que pasa si vos lo abrís con una versión anterior no lo va a abrir si lo abre con una versión posterior con una X5 yo la guardaría en esta y luego voy a mi casa y me voy a hacer el mismo pacman pero no me aparece esa versión no me aparece nada claro en el caso de que vos tengas otra versión anterior mirá haces un clic acá ponele y vos le decís bueno yo lo quiero guardar con la versión 12 haces un clic ahí en 12 y lo guardás y se va a abrir en el 12 se va a abrir en el 13 que es el X3 se va a abrir en el 14 se va a abrir en todos siempre con versiones anteriores tiene la posibilidad de abrirlo con la versión que quieras claro y con lista también pero no con pesteriores ok guardalo entonces con la como vos quieras no hay problema si como vos quieras bien vos tenés Corel en tu casa? no bueno para la próxima entonces ya te voy a dar el Corel para que lo te instales y vamos a ver como se instala como se craquea también para que te dure full porque si no te dura 30 días y todo ese tipo de cosas si? bien entonces una vez que ya tenemos ahora yo quiero que pongas una hoja nueva justamente como habíamos dicho bien bueno y aquí vamos a agarrar y vamos a hacer un rectángulo aquí no quiero un cuadrado